Cinco de la mañana, cinco de la fucking mañana Vamos a entrenar, papá Vamos a entrenar ¡Bang! ¿Qué querés? ¿Panchinis? Se me quedaron los huevos entero ¿Vamos a querer los huevos? Panchini Todas las mañanas también me hacen lo mismo a mí Como que queremos por lo menos desayuno o algo Y a las cinco de la mañana Panchini solamente se mete a esta zona Bueno, son las seis y seis de la mañana He tenido que descansar un poquito más Estoy con la ventana cerrada con el aire peticionado Porque no sé ustedes, pero no puedo dormir ni un ajo en el día En la noche, no puedo dormir, nada Está horrible Así que nada, gente, como ya es un poco tarde para mí Voy a parar la cámara porque ya hay carros por acá Y no quiero chocar a nadie Porque ustedes saben que bloguear y manejar no va de la mano Que sean responsables en la vida Y nada, chiquitines, siempre uso un cinturón de seguridad Es bueno ¡Vengo! ¡Llegamos! No sé qué me pasó Pero bueno Son las ocho y dieciséis de la mañana Y en verdad le he metido duro el entrenamiento He hecho pesas Casi tiempo no hacía He corrido He hecho un montón de cosas chéveres Pensé que la meta de este año es hacer al menos una maratón O al menos correr diez kilómetros en una competencia Porque lo necesito Yo hacía eso antes Y necesito volver a correr Así que esa es la meta de este año Y también tengo otra meta muy especial Que me la trasé ayer en mi cumpleaños Que fue Ahorita me voy a comprar un mapa del Perú Y quiero tachar todos los departamentos Quiero visitar todos los departamentos Así que si eres de algún departamento especial Le voy a dar más chance a ese departamento para ir primero Así que escríbeme acá abajo De qué departamento eres del Perú No me digan El departamento 301 de la calle No, ya Ese chongo ya todo el mundo se lo sabe Así que nada Eso es lo que quería decir Aviso a la nación Me voy a todos los departamentos del Perú este año Estoy nervioso Porque hay viajes que los voy a hacer solo Viajes que los voy a hacer acompañados Pero la cosa es divertirnos y pasarla bien Quiero viajar un montón Y además Viajar un montón va a ser genial para el vlog Porque ustedes me van a acompañar a todos estos departamentos Vamos a aprender A divertirnos Y a hacer un montón de cosas juntos Así que va a ser bien cool Así que no se desconecten Y pronto Voy a hacer un sorteo de un celular Acá en mi canal Así que por favor Pásen la voz Porque el único método de comunicación Que voy a usar Va a ser mi canal de YouTube Así que voy a hacer Un gran sorteo De un celular muy chévere Así que estén atentos Suscríbanse Y si tienen algún amigo Que en verdad No tiene celular Que se vaya a suscribir al canal Porque ya durante estos días O la próxima semana Voy a decir Qué celular es Y cómo vamos a hacer la dinámica Ahora vamos a Ahora vamos a chambear Huevón Qué huevón que eres Tienes que chambear Saben por qué también entreno Muy muy temprano Para evitarme esta huevada Del infierno Tráfico Última vez que salgo tan tarde De gimnasio Última vez Miren esa huevada Y está con el capitán Seguimos aquí Atorados en el tráfico La gasolina Me falta gasolina Pero Es lo que se puede hacer Por el momento Había un accidente En la Costa Verde Y por eso Hay este tráfico Y también Es la hora Porque todo el mundo Va a chambear A esta hora Y te necesito chambear Y miren este tráfico En bicicleta La próxima Voy a ir a gimnasio En bicicleta Sería chévere Ya me cansé Estaré en la computadora Sinceramente Lo siento mucho No voy a contestar Los mails Porque estoy estresado No quiero estar acá No sé por qué De la nada me ha dado Este arranque Y me voy a ir A la chamba Así que Vamos para el chamba Pero sin antes No me puedo ir Sin mi querida mochila Porque Necesito poner las cosas acá Mi billetera Mi celular Porque estos shorts Homosexuales Manejo bicicleta Y todo se cae Y aparte Tengo que poner esto acá O Lo vamos a llevar En la bicicleta Y ahora sí Acá comenzamos El timelapse Ahí está Y llegamos Qué épico timelapse Me gustó Ahora el maldito problema Es donde la estación Dios Qué calor Y eso que dicen Que la temperatura Va a estar el día De 35 grados Se le hace un término Que 35 31 Como que La fresh El único lugar Con aire acondicionado En el mundo Así que ¿Cómo estás? Hola Bien Nos traigo desayuno Ah ¿Todo bien? Nos traigo desayuno No estamos dando Le he dicho que yo quise Es que mi orilla Me dijo que me aguante Es que te dije Que te ibas a venir Pues Te acordaste Y te dije Ay señor Pero escúchame Pero que se aguante ¿Qué? Que se aguante Y grito No me grabas Están en el programa Están en el programa Sí No puede leer Ay Eso lo dije Que se aguante Ahora me ha hecho caso Ahora se me ha faltito Un poco de amor Sí Pues Pues Lo hice Tu amor No Corre Saluda Es tu cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? No Ah ya Me estás alzado Todo sudado Y asquerosa No me importa No me importa No me importa No me importa Yo soy el que de saludos exclusivos Sí, sí ¿Cómo está? Mira, es que Yo traigo un desayuno Super fit Para que me traiga Esa Uhhh Miren Más de fresa Great fit A ver ¿Puedes seguirnos así? Son daño Sí, obvio ¿Por qué estás saliendo? Ajá Sí Vamos a hacerlo todo Muy bien ¿Cómo se llama? Break fit Break fit Chequenlo en Facebook Así que busquenlo Si quieren comentarlo En Facebook Y en Instagram Como break fit Ven Fio dice que ahora Hacen planchas de hombre Está mejorado A ver, tiene músculo Así que A ver, dale Mira ¿Cuántas puedes hacer? Más No sé ¿Pondo? Sí Mira, bueno Eso es uno Está bien Dos Pero mira Antes no podía hacer ninguna ¿Ya? La No No Toma La dormidora No 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 Y así la chamba todos los días Tenemos una confesión importante Cuéntala Chola Lo que pasa es que yo Cada vez que podía venir a Miraflores Pasaba toda O sea, cada vez que podía Pasaba por toda la avenida Pardo Para poder encontrar a este hombre Que me encanta Gracias Y solamente me había podido Y aquí estoy en la cabina con él Confesiones Confesiones de Pardo Hay muchos chicos O sea Cuidado con ahorita A mí me maté Como un imbécil Y abre la puerta Pero hay muchos de ustedes Que me escriben eso Es algo muy común Creo Que la gente Como me grabó en el parque Que vive en Pardo Y en Miraflores Que es todo esto de acá Que podrán ver Acá vivo Acá trabajo Acá es todo En mi vida Es muy común Que ustedes me digan Oye, estoy caminando por el parque KNI buscándote Hoy día Sí me lo encuentro Sí, hoy día es el día Hoy día es el día Yo quiero hacer un pequeño Un pequeño paréntesis Acá abajo Pónganme Si quieren un meet and greet Creo que eso Sí, sería verdad Ya me he encontrado Se echó de todos acá Un meet and greet Sí, por favor No, pero sería un acuerdo Una vez Estás acá En serio Coméntenme acá abajo ¿Quieren un meet and greet? Sí o no Sí O sea, yo conocerte a ti Sí Me encantaría Más a mí familiar ¿Pero vas a estar de verdad O hasta así como que Conocerlo de verdad Si yo fuera gay Sí, quedaría Si yo fuera gay No Si yo fuera gay También te gustaría Sería Sería activo No sería pasivo ¿Te has seguro? Yo siempre soy Yo también sería activo Yo también sería activo Sí Yo siempre soy activo Ahora, estamos diciendo eso Porque No conocemos Porque conocemos el activo Claro, claro Pero O sea, de repente uno es gay Porque le gusta el pasivo Justamente O cómo descubres esa hueva Porque ¿Tienes que probar? Si a una chica Mira, perdón Si a una chica le das por el poto Es igual Los chicos churrosos Solamente usan estas gorras Ahora tengo un video muy gracioso Con Fio En mi Instagram story Pero también se lo voy a poner acá Me duele ¡Au! 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 ¡Ya! 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 ¡Au! ¡Qué bajo! ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Es muy bueno El ataque También tengo que ir a chambiar En verdad Me vine acá a la chamba Y a ver a mis amigos Porque estaba muy estresado Con la chamba ahorita Hace unas campañas Así que Hay que darle nada más Pero no me salía nada Así que Ahorita me tiene que salir todo A trabajar duro, papi Porque recuerden Nada en esta vida Es gratis Nada 8 y 23 de la tarde De la noche Y estoy El día de hoy ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mixta! Pantalones más pegados Que tu alma Esos días Y hoy día Nos vamos de fiesta Hoy día de la nada Salí una fiesta Con franda ¡Pah! Y con unos amigos Así que Vamos a ver qué pasa Pero antes de todo eso Vamos a ir a ver stand-up Jimena Galeano Joaqua Talavera Y Mateo Guerrero Leca Van a hacer un stand-up Profundos Para una persona Eh... Para una familia Por así decirlo La historia es sobre Un pintor Un artista Que pintaba bajo el agua Ya este señor falleció Pero su hijo Ha heredado eso Y ya con eso Ha querido Con un grupo De comunicación Hacer un reportaje Sobre esa historia Así que Vamos a apoyarlo Con la entrada Y veamos Qué es lo que pasa Va a estar muy divertido Los voy a llevar A ustedes A ver stand-up Y también De fiesta Así que ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Vamos! El presentando Junto con usted Jorge Talavera ¡Vamos! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, amor? Mi flaca No sé, amor Y sí Y sí ¡Vamos! ¡Vamos! Y también Para que no se puede De una causa tan De puta madre Social Comunidad Calina ¡A ustedes! ¡Vamos! ¿Eres mi hombre? ¡Vamos! 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 ¡Chau! ¡Vamos!